Hola tejedores, ¿cómo están? Bienvenidos a Hugo Madura Cuechero. En este video tutorial vamos a tejer esta correa. Este tutorial lo hicimos a petición de Erika Zapata. Pero antes de iniciar con el tutorial los invito a que se suscriban al canal haciendo clic en el botón rojo. Y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un video nuevo. Si deseas apoyar nuestro trabajo puedes hacerte miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. O a través de nuestra página de Patreon. Les dejo el enlace en la descripción de este video. De esta forma tendrás acceso anticipado a todos nuestros estrenos. Y tu nombre aparecerá en los agradecimientos al final de cada video. Vamos a usar estos sobrantes para tejer la correa. Todo esto es hilo de algodón mercerizado. Y lo vamos a utilizar doble. Vamos a iniciar con este azul que ya lo tenemos aquí doble. Vamos a tejer con esta aguja número 2. Hacemos el nudo deslizado. Y vamos a tejer una cadena de aproximadamente 4 centímetros y medio. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 4 centímetros y medio es lo que mide aquí la hebilla. Estas hebillas se consiguen donde venden adornos para modistería. Pues aquí en Medellín se consiguen en estos, en ese tipo de almacenes. Lo que deben hacer es medir. Aquí en el interior. De esta hebilla nos mide 4 centímetros y medio. Vamos a ver si nos da aquí. 12 cadenas tenemos aquí 4 centímetros y medio. Vamos a hacer una cadenita para subir y tejemos en la segunda cadena un punto bajo y lo dejamos empezado. Pasamos a la siguiente cadena. Tejemos un punto bajo y se cierran esos dos juntos. Tejemos en ese mismo punto donde ya habíamos tejido. Un punto bajo. Lo dejamos empezado. Pasamos al siguiente. Y esos dos se cierran juntos. Tejemos un punto bajo. Donde ya habíamos tejido. Lo dejamos empezado. Y pasamos al siguiente. Y tejemos un punto bajo. Se deja empezado y se cierran los dos juntos. Esta es la puntada que vamos a repetir durante todo el proceso. Donde ya tejimos. Hacemos un punto bajo. No lo cerramos. Lo dejamos así. Pasamos al siguiente. Hacemos el punto bajo y esos dos se cierran juntos. Siempre tejemos donde ya habíamos tejido. Dejamos iniciado ese punto. Pasamos al siguiente y se cierran los dos juntos. Pasamos al siguiente y se cierran los dos juntos. El punto bajo lo dejamos empezado. Pasamos al siguiente y lo iniciamos y se cierran los dos juntos. Esto lo vamos a repetir siempre. Y aquí en el último punto si tejemos un punto bajo ahí solito. No hay otro más donde con que cerrarlo. Contemos cuántos puntos tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce puntos. Siempre tenemos que tener doce puntos de aquí en adelante. O los que a ustedes les hayan salido según la medida de esta hebilla. Doce, catorce, los puntos que le hayan salido diez. Siempre tienen que tener la misma cantidad de puntos. Subimos siempre con una cadenita y volteamos la labor. Iniciamos a tejer en este primer punto. Dejamos el punto empezado. Pasamos al siguiente y esos dos se cierran juntos. Tejemos en donde ya habíamos tejido. Miren, aquí hacemos el punto bajo. Lo dejamos iniciado. Pasamos al siguiente y hacemos también el punto bajo. Y esos dos se cierran juntos. Ya tenemos el ancho de la correa. Vamos a tejer el largo de la correa. Vamos a avanzar con este color y vamos a ir cambiando de colores para gastarnos todos estos sobrantes que tenemos. Ya les muestro ahorita para que cambiemos de color. En el último punto sí tejemos un punto bajo solito. Y siempre deben de haber doce puntos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez y doce. Hacemos una cadenita, volteamos la labor. Iniciamos ese punto. Este otro, este otro, se cierran juntos. Ya hemos avanzado un poquito. De todas, de todos los colores vamos haciendo el mismo número de filas para que esto quede como más armónico y no se vea muy desorganizado. Estamos haciendo seis filas de cada color. Siempre cortamos la hebra. Finalizamos aquí la fila. Hacemos una cadenita, cortamos la hebra. Siempre iniciamos con nudo deslizado. La fila, la sexta fila la estábamos haciendo así, este era el derecho y la terminamos aquí. Entonces volteamos la labor. Hacemos una cadenita y iniciamos con nudo deslizado. Hacemos una cadenita y iniciamos a tejer la misma puntada. Un punto bajo, lo dejamos iniciado, pasamos al siguiente y esos dos se cierran juntos. Y vamos guardando estas hebras para que no se vean. Tejemos ahí en el mismo punto, en el siguiente y cerramos. Tejemos en el mismo punto, en el siguiente y cerramos. Y vamos guardando la hebra. Uno, dos puntos bajos que se cierran juntos. Uno, dos puntos bajos que se cierran juntos. Siempre nos debe quedar la misma cantidad de puntos en todas las filas. Y miren que con este punto queda más reforzadito, queda más gruesa la correa. Esto es hilo de algodón mercerizado. Es bastante delgado, pero lo estamos usando doble. Continuamos avanzando, siempre tejemos una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco y seis. Aquí dan dos, dos, cuatro, seis filas de cada color. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra. Alamos. Venimos tejiendo así, volteamos la labor para continuar con el siguiente color. En realidad no lo hice con un orden, lo de los colores. No hay una secuencia. Siempre con el nudo deslizado iniciamos una cadenita e iniciamos a tejer. Un punto bajo que dejamos empezado y pasamos al siguiente. Esos dos se cierran juntos. Y guardamos la hebra. Si de pronto nos quedó muy larguita la cortamos. Tejemos donde ya tejimos anteriormente el punto bajo. Se deja empezado, pasamos al siguiente y esos dos se cierran juntos. Siempre se repite, el último punto bajo, se teje el siguiente y se cierran juntos esos dos. Y lo tejemos aquí donde ya tejimos, pasamos al siguiente y esos dos se cierran juntos. En total seis vueltas de cada color. O si prefieren también hasta que se les acabe el hilo si lo están haciendo con puros, con sobrantes de hilo. Recuerden dejar su comentario diciendo que prendas quieren que tejamos en los próximos tutoriales. Gracias. 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 solito, ahí ya van dos filas, ya tenemos la longitud para nuestra correa, mide 75 centímetros, lo que ustedes deben hacer es medir la cintura y tener muy en cuenta esto, la hebilla, cuánto mide la hebilla, lo que mide de acá hasta acá, aproximadamente unos 4 centímetros, porque eso, esos centímetros es lo que puede doblar aquí cuando estemos posibles, para que no nos vaya a quedar ni muy floja ni muy apretado, claro que esto estira bastante, pero ahorita vamos a hacer una vuelta alrededor de toda la correa en color negro para que nos quede más firme, entonces recuerden, esto que tenemos aquí, a ver, ¿cómo es que va? Recuerden, esta longitud que tenemos aquí, que ganamos aquí, es la que le restamos cuando cosemos aquí, que si tejemos muy largo nos va a tocar doblar un pedazo así, se va a ver feo, solamente debe ser como ese pedacito, lo que midamos de cintura es lo que debemos dejar de largo la correa exactamente, si tenemos una hebilla exactamente igual a esta o con esas mismas características, porque miren que aquí hay un espacio y hay que tener en cuenta ese espacio que ganamos ahí, con el color negro y siempre con la hebra doble hacemos el nudo deslizado, vamos a iniciar a tejer en toda la esquina, hacemos una cadenita, vamos a tejer guardando estas hebras, vamos a elegir como el lado derecho donde menos se ven esos empates, yo elegí este lado que me parece que se ven menos, por aquí se ven más, vamos a tejer la misma puntada, en cada una de las vueltas se hace un punto bajo, entonces iniciamos aquí, un punto bajo, se deja iniciado y pasamos al siguiente, un punto bajo, se cierran los dos juntos, tejemos donde ya habíamos tejido y pasamos a la siguiente fila, y se cierran esos dos juntos, y se cierran esos dos juntos, tejemos donde ya habíamos tejido un punto bajo, lo dejamos iniciado, pasamos a la siguiente fila, de color azul, y se cierran esos dos puntos bajos juntos, vamos guardando las hebras, un punto bajo, se deja iniciado donde ya habíamos tejido y pasamos a la siguiente fila, se cierran juntos, por eso les decía que la correa estira, pero con esta vuelta le damos firmeza, entonces este va a ser el derecho de la correa, estamos tejiendo en cada una de las filas, en cada una de estas filas un punto bajo, crocheteros, en la caja de descripción les dejo algunos tutoriales sugeridos que sé que les van a gustar, 2000,2000,000 ,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Miren como va quedando, este sería el derecho de la correa. Todas las esquinas las tenemos así, llegamos ahí y hacemos el punto bajo que siempre hacemos al final de la fila y nuevamente tejemos ahí y ahí sí volteamos al otro lado. Vamos a llegar aquí, dejemos el punto bajo de más, hacemos una cadenita y cortamos la R. Crocheteros, al final de este video les dejo algunos tutoriales sugeridos de diferentes prendas tejidas que tenemos en el canal. Gracias. 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 Tejedores. Gracias. 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 Gracias.